Hey, saludos gente linda, David Núñez de este lado, bienvenidos a un video de los mini cajones para celebrar, para celebrar allá del Maratón de Nueva York en su 50 edificio, vamos a participar aquí en brunch colectivo para la histórica en el Maratón de Nueva York, así que vamos a ver qué tal muchachos. Mi hermano, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bienvenido, un placer saludarte. ¿Ella te va a buscar? No, ella tiene algo que hacer. ¿Le gusta ese ya, qué frase? Me gusta. La cineasta, ah no, ya está aquí. ¿Quién es? Me dicen que es el Nacional de Peléctrica. ¡Oh, sí! Saluda a la actividad Murillo allá en Santa Fe. ¡Moro! Saludos, muchos saludos, un abrazo, moro, te sabes que es mío. Ya, 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 ya. Saludos, muchos saludos. oye, ¿qué es lo que tú estás comiendo? ¿El charrón de puerto? ¿No te da pena a ese puerto que mataron? No. Estoy compartiendo con los dominicanos en 2020, 21. Combo House en Parasol Nueva York. ¡Qué increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!